En esta clase vamos a completar, a mejorar un poco más el detalle cliente, el perfil. Vamos a agregar un par de datos y también lo más importante, la imagen. Pero antes vamos a corregir algunos detalles que tenemos. Como por ejemplo, si nos vamos al cliente service, abajo en el subir foto, en la ruta, acá en el upload, el último sludge estaría de más. Lo podríamos dejar sin el sludge al final. Igual funciona, no hay problema, pero nuestra ruta la tenemos de esa forma. Por ejemplo, si nos vamos al backend, vemos que es clientes upload, sin el sludge. Aunque igual, insisto, va a funcionar. Son detalles, lo ideal es dejar exactamente cómo está en el backend. Otro detalle pequeño, que no es tan importante, nos vamos a la vista. Y por ejemplo, acá dice subir foto. Yo creo que es mejor seleccionar foto o buscar foto. Y lo mismo en botón. Acá en botón podría ser upload o subir. Por ejemplo, subir foto o subir. Bien, eso sería, son pequeños detalles. Lo otro es tener levantado nuestra aplicación Angular con ng-serve. Y también el backend. Bien, vamos a partir entonces completando nuestra página de detalles. Así que nos vamos a detalles component, justo donde estamos. Vamos a agregar un contenedor de bootstrap, un container. Vamos a tener también otro contenedor que va a ser una fila, un row. Y dentro de esa fila, dos columnas. Sería el contenedor principal. Dentro vamos a tener un row. Y dentro del row vamos a tener dos columnas. Bien, acá entonces class. Container de bootstrap. Acá sería un row. Y en cada columna. Col.sm. Una columna pequeña de small. Y también acá. Bien, acá vamos a tener la foto en la segunda columna. Y acá vamos a tener el detalle cliente con el campo file para subir la foto. Por lo tanto, todo el input group, todo este contenedor, lo vamos a mover. Lo cortamos. Y lo dejamos en la primera columna. Acá. Y sobre el campo, acá arriba, vamos a tener el detalle cliente. Vamos a utilizar un ul.ly. Donde el contenedor de la lista, el ul, va a tener la clase list group. Un grupo de lista. Y en el lead, un list group item. Perfecto. Entonces vamos a tener acá el nombre, el apellido cliente, el email y la fecha. Y a la fecha, al create add, le aplicamos un pipe para formatear con full date. Entonces aplicamos el pipe date con su formato. Y podríamos dejar el nombre, acá como active. El list group, podríamos dejar el texto de color oscuro, para que se note. Un text dark. Perfecto. Ya tenemos nuestro detalle. Vamos a guardar y vamos a revisar. Guardamos el detalle del componente. Y guardamos también la clase service con el cambio que teníamos. Pero antes de continuar, quería mostrar la página de bootstrap. Por ejemplo, documentación, layout. En layout se van a grid. Acá tenemos grid. Y acá tiene todo el sistema de grilla para nuestro layout. De las columnas. Acá tiene el container, el row, las columnas pequeñas. Hay un detalle completo sobre lo que significa cada clase, cada elemento. Por ejemplo, el call small. Y acá están todas las medidas con ejemplos. Acá tenemos la columna auto, solamente call. La columna pequeña, sm, mediana, md, large, lg, extra large, xl, en fin. Ahora sí que vamos a revisar el ejemplo. ¿Cómo quedó? Nos vamos al cliente 1. Y acá vemos que tenemos dos columnas. Una para el detalle, con el nombre, el apellido, el correo. Y la opción para subir el archivo. Hasta acá está bien. Igual lo podríamos mejorar. Por ejemplo, podríamos dar un margen entre el detalle con el input para subir la foto. Acá podemos dar un pequeño margen. Y también en la consola marca un error no se puede leer el nombre. Por ejemplo, acá Andrés. Eso se debe a que esté trabajando en forma asíncrona. Lo más probable es que la vista se está cargando antes que el subscribe. Cuando suscribimos el cliente al atributo cliente. Pero después cuando está disponible, se actualiza con los datos. Pero para evitar esto, lo podríamos valiar. Por ejemplo, si el cliente existe. Entonces ahí muestra la información. O si el cliente está disponible. Así que nos vamos acá. Y en el ul simplemente podríamos agregar un ngif. Entonces si el cliente está disponible. Entonces mostramos los datos. Y así no va a ocurrir ningún error. Además, en la clase acá. Podríamos dar un margen abajo. mb de margen button. Le podríamos colocar tres. Y guardamos. Si fijan, ya nos muestra el error. Y acá hay un margen que queda mucho más ordenado. Solamente faltaría acá mostrar la imagen. Vamos al código. Simplemente con un img. Y acá tenemos que tener la ruta completa. Hacia nuestra API REST. Básicamente es la misma que tenemos acá. El endpoint. Acá. Localhost. API. Clientes. Nos vamos. Y la pegamos. Pero acá en vez de clientes. Es upload. Img. ¿Se acuerdan? Eso lo podríamos revisar. Vámonos al packing. Tenemos que ir al método handler. Que carga la imagen. Ver foto. Es upload. Img. Pero antes es API. API. Upload. Img. Y el nombre de la foto. Pero el nombre de la foto. La obtenemos atrás del cliente. Entonces acá simplemente. Con las llaves. Agregamos cliente.foto. Pero esto se va a mostrar. No siempre. Sino cuando el cliente. Tenga una foto disponible. Entonces acá también. Tenemos que validar con. NGIF. Entonces que cliente. Bueno. De partida. Sea distinto a null. Que exista. Y que contenga foto. Entonces si existe la foto. Y es distinto a null. Entonces cargamos la imagen. En el alt. Le podríamos dar. También el nombre. De la foto. O algún texto. Descripción. Lo que queramos. También le podríamos dar. Una clase de bootstrap. Como por ejemplo. IMG. Toomdale. Y rounded. Guardamos. Y vamos a ver. Cómo quedó. Bien. Hasta el momento. El cliente 1. No tiene ninguna foto. Pero vamos a seleccionar. Una foto. Vamos a buscar. Seleccionamos cualquiera. Y subir. La foto se ha subido. Completamente. Ok. Y acá tenemos la imagen. Y está funcionando. Perfecto. Ya tenemos. Nuestro detalle. Listo. Ahora faltarían otras cosas. Que podríamos agregar. Una barra de progreso. A medida que la foto se vaya subiendo. Ahí sería entretenido. Y mucho mejor tener. Una barrita de progreso. Pero eso. Lo vamos a ver ya. A partir de la próxima clase. Por ahora. Nada más. Hasta la próxima. Salty mar Atwoman. Gracias.